Estamos precisamente, particularmente, en el desvío de San Marcos. Podemos ver de que de enfrente de nosotros hay un animal que obviamente tiene un dueño, pero podemos ver que el animal está solo, tiene que estar dentro de un corral, dentro de un lugar. Podemos también observar de que no hay ningún basurero, no hay ningún basurero alrededor, no podemos observar ningún basurero, por eso las personas pues tiran la basura por todos lados. También otra cosa que podemos observar es que las carreteras no están señalizadas, no hay ninguna señal de manténgase a la derecha, manténgase a la izquierda, vira a la izquierda o la derecha, como sea, no hay ningún tipo de señalamiento, son tres puntos a recordar. En el desvío de San Marcos andan los animales en la calle, los caballos, las vacas. Segundo, que no hay basureros para depositar la basura. Y tercero, que las calles no están señalizadas. Esto da pie a los accidentes, a que haya más accidentes. Esto da pie a todos.